La información la ofreció el presidente de la Junta de Vecinos del sector Ugamba, Hipólito Almonte, al ser cuestionado si será parte del llamado a huelga convocado por el Frente Amplio de Lucha Popular Falpo a realizarse el próximo 7 de agosto. Fíjate, ciertamente nosotros somos parte de ese llamado también, porque entendemos que las autoridades se han burlado de San Francisco de Macorí, en especial de nuestro sector de Ugamba, cuando hace casi dos años ya que se le prometió a ese sector construirle un puente vehicular y hasta la fecha el gobernador, que es la persona que está al tanto de los problemas de la provincia, todavía no nos ha dicho a nosotros cuándo se va a iniciar esa obra, por lo que nosotros entendemos que es una irresponsabilidad de su parte y por lo que vamos firmes a apoyar ese llamado a huelga para el día 7 de agosto. Nuestra comunidad va a estar reclamando lo que por leer le corresponde, que es que le devuelvan sus impuestos que paga en obra de servicio. Recordamos que la construcción del puente vehicular fue una promesa presidencial luego del paso de los huracanes María e Irma. Hasta el momento, a pesar del paso de los años, no se han iniciado siquiera los trabajos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.